Música Que onda mis carnales amantes del graffiti Pues hoy estamos aquí en los trenecitos Vamos a darnos unas bombas Como vemos pandilla pues los trenecitos son bien cotizados Y pues hoy nos tocó venirle a dar a unos Y pues es de día Acá sin pedos, escondidos en el spot Y pues vamos a ver que sale Igual a la banda que le inviten a darle a los trenes Pues igual traten de no quemar el patio Y pues si hay banda acá rifada en los trenes Pues traten de encontrar uno limpio Para poder darle Estos trenecitos pues van nada más a Cuautla, Veracruz Y se andan dando el rolecito para allá por Ecatepec Y pues vamos a darle un rato Música 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 Y que tal están saliendo los ilegal wey Cámara esa pinche banda de ilegal Ya póngase las pilas Si o no carnal Yo no Pero sus tonos no están culeros wey Sus tonos no están culeros wey Los dos estaban más pinches aguados Estos nos aparecen 360 no wey Esos azules wey Ajá Música Música Pues carnalitos vamos a aprovechar para mandar saludos A Jesús Villa A Graffiti ilegal México Chequen su canal de sus carnales A The Bomb Un carnalito de Guadalajara A Grillo Juárez A Lotcos Y a la Ardilla Golosa Saludos carnalito Ahí andamos Como pueden ver carnalitos Este spot está muy chido Dos tres relax Y pues este spot se lo debemos a nuestro carnal El común Que fue el que nos trajo por primera vez Saludos a ese carnal Y pues nosotros somos una graffiti bombing Vamos a andar ahí Todavía con el pinche evento de las bombas Y pues el primero de diciembre Damos el ganador Sigan este Reaccionando a las A los videos que estamos subiendo Y nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!